En 2013, los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Explotar oro en la colosa es acabar el agua del Tolima, igual en el Páramo de Santurban. La tragedia ecológica que se ha producido por la explotación de carbón es terrible, pero además de eso, los trabajadores no tienen una retribución. Yo creo que formalizar las relaciones laborales en el país es una necesidad y de manera particular en este proyecto de la gran minería que genera riqueza solamente para la multinacional. Que la riqueza se genere, que lleven algo, pero que le dejen al país y de manera particular a sus trabajadores es una necesidad apremiante. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.